Buenas tardes soñadas, marcaste y con gol. Sí, gracias, se me dio el gol y bueno, más en la final que era lo que quería. Se lo pregunté a Lugas, el primer día que se venían a entrenar para Pujato, ¿creen que iban a ser parte de la historia? La verdad que no, era todo pasamos, sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo grande, más que encima habíamos quedado fuera en la primera ronda, pero nos repusimos rápido, somos fuertes en la cabeza y mirá el premio ahora. Su capitán dijo en Belgrano que 19 partidos no eran casualidad. El 20 le da el tricampeonato, ¿cómo lo analizás? No, nada de casualidad, nosotros trabajamos todo el año para esto. Es lo que queríamos, estamos festejando y hay que disfrutarlo. Yo estoy muy contento y yo creo que me disponía también la gente. La última, Atlético Fucato no le molestó que le falte alguien porque no lo encontrían a otro. Estamos todos iguales, más allá de una diferencia que fuimos a gente y a gente, creo que todos estábamos a la misma altura y eso servía para nosotros y acá está el trabajo. Germán, muchas gracias y bueno, bienvenido a la historia de la Liga Castellense. Muchas gracias a ustedes.